Bueno, mi nombre es Andrea Pérez y soy parte del equipo del Observatorio de Discapacidad que está funcionando acá en la Universidad desde febrero. Queremos en principio agradecer a las autoridades de la Universidad de Quilmes, a todos los que están acá, por supuesto, por mantener el interés en estos temas, a todos los que colaboraron en la difusión, también, muy particularmente, a la gente de la Comisión de Discapacidad que trabaja en esta universidad desde el año 2009 orientando a estudiantes y en general a estudiantes para que puedan ingresar, permanecer y egresar de la universidad lo mejor posible. Sabemos que tienen muchas dificultades, muchas veces, justamente porque existen barreras sociales bastante complejas y la Comisión está para trabajar en eso. Hemos dejado algunos folletos y hay gente de esa Comisión, por si alguien le quiere hacer alguna consulta o pedir asesoramiento. Bueno, también queremos agradecer, antes de empezar, a todos los que nos ayudaron a organizar esto, también en términos más técnicos, la gente que está trabajando en el auditorio, y también de la VQ, que están haciendo en este momento una transmisión en vivo y en directo por el portal de la Universidad Virtual de Kirchner. Esto se hace, bueno, anotando virtual.vq.edu.ar, digo por si en otro momento no pueden asistir, ya que todos los encuentros van a ser transmitidos por esta vía. Bueno, también agradecemos, antes de empezar, al equipo de intérpretes en lengua de señas. Acá está Juli, a quien agradecemos de serio. Y también agradecemos, por supuesto, a todos los conferencistas que ya están comprometidos. Si ustedes quieren conocer la lista de los conferencistas que están comprometidos, pueden ingresar a sociales.unq.edu.ar y allí buscan el link del Observatorio de la Discapacidad. Bueno, en este momento, ya algunos la conocen, va a estar exponiendo Susana Dad, que es referente en temas de discapacidad en esta casa. Ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, y viene trabajando en formación docente desde hace 20 años. Así que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento teórico también. Trabaja en la Universidad de Quilmes desde el año 2006, ¿no? En la carrera de terapia ocupacional. A quienes también, como carrera, le tenemos que agradecer mucho porque es la que viene generando una trayectoria institucional en relación a este tema, que por suerte cada vez se está difundiendo más, ¿no? Bueno, para finalizar esta breve introducción, les quiero comentar que al finalizar la exposición de Susana, vamos a tener un ratito como para hacer unas preguntas o comentarios, que quizás sean mediante algunos papeles, como para que puedan anotar, de modo de aprovechar más el tiempo, porque sabemos que en total tenemos dos horas, ¿sí? Por supuesto, les voy a pedir que todas las preguntas, inquietudes o reflexiones sean con respeto. Sabemos que por ahí el tema de la discapacidad es bastante controvertido, así que a veces genera bastante polémica. Seguramente no va a ocurrir nada de eso aquí, pero podemos esperar algo, o eso, algunas discusiones teóricas, mientras que sea eso una reflexión o una pregunta con respeto, por supuesto que será bienvenida. Bueno, le doy lugar a Susana como para que comience. Gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me alegra que haya tanta gente y que haya tanta gente joven hoy acá acompañándonos. Yo también quiero agradecerles que se hayan acercado. Eso significa que tienen alguna expectativa de que podemos construir juntos en este espacio de escucha, diálogo y reflexión algunas estrategias sobre el tema que nos ocupa, que es un tema difícil para el cual se necesita, sí, una gran capacidad creativa y de reflexión en función de conseguir el objetivo que todos deseamos que es lograr que se haga real la inclusión social de las personas con discapacidad. En este caso, desde mí, voy a hacer un aporte a través de lo que es la integración escolar como una herramienta o una de las variables que posibilita la inclusión social de personas con discapacidad y con necesidades educativas complejas derivadas de la discapacidad. Así que quiero agradecerle a las personas del Observatorio de la Discapacidad que se ha creado este año aquí en la Universidad de Quilmes que me hayan invitado. Espero satisfacer sus expectativas y la del auditorio. Y les quiero comentar que voy a reflexionar junto con ustedes desde mi experiencia como supervisora de escuelas especiales públicas del Distrito de Quilmes, trabajo que llevo adelante desde hace 11 años y que me ha enriquecido muchísimo, me ha brindado muchísima experiencia y aprendí mucho, mucho, y enriquecí toda mi visión de lo que es la pedagogía especial gracias a poder estar cerca de las escuelas que yo acompaño durante este tiempo que les menciono. Debido a que una formación académica te da muchísimas herramientas, muchas herramientas teóricas y siempre uno se especializa y específicamente lee sobre algún tema de interés, pero el hecho de haber podido tener acceso a la práctica real, a la práctica docente de escuelas para alumnos con discapacidad sensorial, auditiva y visual, escuelas para ciegos, escuelas para alumnos con discapacidad neurolocomotora, escuelas para alumnos con retardo mental, que ahora les llamamos discapacidad intelectual, haber estado cerca de los centros de atención temprana del desarrollo infantil, que abarcan de 0 a 3 años, los centros de formación laboral, que actualmente se están convirtiendo en centros de formación integral, porque además de los aspectos laborales abarcan también la formación académica, debido a que la ley provincial de educación que nos enmarca en este momento da la obligatoriedad de la escuela secundaria para todos, por lo tanto nuestros jóvenes y nuestros adolescentes tienen derecho a trayectorias educativas también integrales en la época de la adolescencia, por lo tanto los centros de formación laboral se están ampliando y profundizando sus propuestas para poder dar una formación más integral y que los jóvenes se preparen para una inclusión real con herramientas para la interpretación de la cultura, la alfabetización progresiva, más amplia y más profunda, y también la capacitación laboral en un oficio o en una profesión para poder incluirse en lo que serían los servicios, el aparato productivo. Y bueno, también cerca de lo que son los servicios de escuela domiciliaria y hospitalaria para alumnos que están en un momento especial por estar padeciendo una enfermedad o una situación transitoria que le impide concurrir a la escuela. No sé si me estoy olvidando de alguna de las modalidades que conozco, creo que no, creo que ya he mencionado todas, y bueno, me ha dado esta experiencia la posibilidad, como les decía, de enriquecerme. Bueno, les voy a leer unas líneas de la cuadragésima octava reunión de la Conferencia Internacional de Educación, que son unas recomendaciones que acá ellos dan sobre el concepto, la educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Al término de nuestros trabajos, los participantes, recordamos que el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que toda persona tiene derecho a la educación. Asimismo, afirmamos que una educación inclusiva y de calidad es fundamental para alcanzar el desarrollo humano, social y económico. Estimamos de común acuerdo que los gobiernos, así como todos los demás actores sociales, desempeñan un importante papel para proporcionar una educación de calidad para todos y por ello deberían reconocer que es esencial disponer de un concepto más amplio de educación inclusiva que sea capaz de responder a las distintas necesidades de todos los educandos y que dicha educación sea al tiempo pertinente, equitativa y efectiva. Bueno, esto lo leo como para enmarcarnos porque considero que este momento es un hecho de producción colectiva donde todos tomamos el compromiso y la responsabilidad, cada uno desde nuestro rol, para poder recrear con nuestra formación, nuestro compromiso y nuestra imaginación, todas las herramientas que nos sean posibles para ponerlas a disposición de las escuelas, de las maestras, de las familias, de los alumnos y que de esta manera se pueda cumplir el objetivo de la educación con equidad y con calidad, lo cual no es nada fácil. Y fíjense que dice para el desarrollo social y económico, no solamente de esas personas, sino de toda la comunidad y de toda la sociedad. Sin lograr esta inclusión total, no logramos nuestro desarrollo total como sociedad y como comunidad. Bueno, hace poco concurrí a la Feria del Libro y como también allí hay espacios que tratan el tema de la integración escolar. Escuché a algunos disertantes que me ayudaron a repensar cosas que yo vengo ya viendo. Respecto de la integración, me pasa que cuando en la escuela común se sienten incapaces de educar a algún niño o consideran que alguno de los alumnos no aprende, empiezan desesperadamente a pedir ayuda a la educación especial. Y podemos, a partir de este llamado de auxilio o pedido de ayuda o de socorro casi desesperado, con urgencia, con presión administrativa, con desesperación y con impotencia, o una cuestión de que nosotros no sabemos, no podemos, no tenemos herramientas, no estamos formados para y demás, nos vienen a golpear la puerta, a tocar el timbre, nos llaman y nos exigen una maestra integradora rápido para este chico que no aprende. A partir de este hecho puntual, que es así un poco ilustrativo, yo creo que habría que pensar en tres niveles de análisis. Uno es el nivel institucional, otro el nivel grupal, de la grupalidad de lo que sería el aula, y el otro es el nivel individual. Si hablamos de instituciones, de escuelas, no tenemos más que mirar lo que es nuestra escuela y reflexionar y remirar los inicios de la escuela común, que está casi intacta, como era cuando nosotros estábamos sentados en la escuela primaria, con los dispositivos aúlicos muy parecidos y con los supuestos básicos subyacentes de las maestras en lo que es la teoría y la práctica de enseñar y las concepciones didácticas, también iguales. Entonces, creo que el hecho de no poder desprendernos, despegarnos y no poder recrear, diversificar la propuesta didáctica, enriquecerla de otra manera, hace que se produzca la exclusión de muchos niños, de muchos alumnos de lo que es la escuela primaria común. Si nosotros pensamos en la definición social de discapacidad y pensamos en el sujeto como sujeto complejo, determinado por su condición social, cultural, familiar, por el momento histórico, por el contexto socioeconómico, y nos permitimos abordar ese sujeto complejo desde todo lo que es e implica, y considerándonos a nosotros mismos también como sujetos complejos, inmersos en el mismo contexto de los alumnos, podríamos pensar que es imposible difundir una didáctica tradicional, igualita para todos, apoyada en una fotocopia pensada por un autor de un libro que la maestra va y rescata, y reproduce, y distribuye para todos los alumnos iguales. Lamentablemente, esto es lo que pasa en muchas de las escuelas, y esto es lo que hace que muchos de los chicos no interpretan la consigna, la maestra no la puede pensar de otra manera, tampoco la ha pensado de esa manera, sino que fue y la retiró de un libro, la eligió, la escogió en el mejor de los casos, la seleccionó, buscando que sea significativa, desde lo social, desde lo psicológico, armando una secuencia didáctica que también sea lógica, que vaya de lo más simple a lo más complejo, pero siempre hay alumnos que no la llegan a alcanzar, o más bien la propuesta no alcanza las posibilidades de aprender de muchos de esos alumnos. Entonces, esto sería un contexto discapacitante en lo que es el marco del aula, que es el ámbito en el que se deben fomentar y generar y potenciar herramientas para el aprendizaje. Estábamos viendo la definición social de discapacidad no centrada en el déficit de la persona, sino más bien poniendo en el centro de la mirada nuestra incapacidad de brindar herramientas, y oportunidades para que se potencien las posibilidades y no que se pongan de manifiesto las imposibilidades. Como nadie nace sabiendo, esto puede suceder, y es muy difícil y muy complejo abordar un grupo diverso, el hecho de que siempre ensayo y error, la maestra va probando, va buscando. A veces pasa que la maestra se da cuenta que la mitad de los chicos no entendieron la consigna o no interpretan la fotocopia, pero al otro día va y repite la misma práctica, y así sucesivamente durante todo el primer trimestre, o quizás durante todo el año, sin tener la posibilidad de reflexionar sobre su propia práctica, tomar un poco de distancia, verlo a la luz de alguna teoría, o con un supervisor, o con el director, o con un compañero, y renovar esta propuesta desde otro lugar. Tanto es así que a veces pareciera que no estamos siendo capaces de pensar otra cosa de otra manera. A mí a veces me resulta ilustrativa una fábula, que es la de la cigüeña y la zorra. Yo a veces la cuento, si alguno ya me la escuchó, les pido disculpas, y si la leyeron de chicos, la van a recordar. Es una zorra que invita a la cigüeña a tomar una rica sopa, y la cigüeña, muy contenta, llega a la casa de su vecina, y con ese pico que tiene, tan largo y tan puntiagudo, en el platito de sopa, apenas con la punta, puede tomar algunas gotitas. La zorra se da cuenta de que su invitada no puede aprovechar el contenido dispuesto así en ese envase. Y se divierte con este hecho. Le causa placer este hecho, ¿no? Es como que con la herramienta, ese pico que tiene ella, no puede apropiarse del contenido servido así en ese envase. Supongamos que la maestra se da cuenta también de que hay algunos chicos que he presentado así el contenido, en esa disposición y con ese formato, los chicos no están pudiendo tomarlo, o algunos de ellos o muchos de ellos no están pudiendo tomarlo. Entonces, debería presentarlo de otra manera, o si quiere que los chicos puedan apropiarse del contenido, tratar de ver de qué otra forma se puede presentar para que las herramientas con las que cuenta el chico puedan realmente ser útiles para apropiarse del contenido. En la faula después sigue que la cigüeña toma su venganza, la invita a la zorra a comer y le sirve un guisito en un... ¿Tubo? Sí, sí, en un tubo profundo. Entonces, con el hociquito corto ahí lengüeteando, apenas puede lamer alguno de los garbanzos que están los más arribita de todos y no puede tomarlo. Los chicos a veces nos pasan factura, ¿no? También nos sentimos un poco frustrados porque no podemos con todo. O no podemos educar a todos, no aprenden todos como yo les enseño. Bueno, creo que desde el nivel institucional, las escuelas comunes a veces creen que la maestra integradora es una especie de mago, que va a ser magia. Otras veces creen que es una persona que sabe cómo y nosotros no sabemos, o que sabe más y a partir de ahí o la idealizan, o le temen, o compiten con ella. A veces es como que según sea el estilo escolar, la cultura de cada una de las instituciones, a mí me parece que la presencia de la escuela especial en la escuela común va tomando como vida propia y va como armando distintos escenarios que a veces sirven para que se revise el envase, se revise la propuesta didáctica, se diversifique, se logren configuraciones de apoyo para que con una metodología más concreta apoyada con imágenes o con material concreto, con audio, con tecnología, los chicos puedan aprender de otra forma, adecuando también los tiempos y los contenidos a los intereses y a las posibilidades cognitivas. Y otras veces pasa que no, que en el nivel del aula no se puede pensar en la grupalidad, no se puede pensar en el grupo. Se piensa en los alumnos y en este otro alumno, como si fuera el juego de 25 y un quemado, la maestra te dice, yo tengo todos estos y el alumno integrado. Y espera que la maestra integradora llegue, se lo lleve, lo atienda individualmente, lo apoye, más o menos sería compensarlo con lo que no puede hacer solo y que le ayude. Y nunca se produce este pensar juntos como una pareja pedagógica en la grupalidad, que sería una verdadera educación inclusiva donde quizás las configuraciones de apoyo, la selección temática, la metodología, la ilustración, comunicación, el material concreto, los tiempos, las herramientas que se proveen al grupo, sean muy buenas para el alumno integrado, los alumnos integrados, pero también para el resto del grupo, como una posibilidad de enriquecimiento para todos. Y en la grupalidad también pensarlo como una riqueza para el resto de los alumnos, una riqueza para el propio docente, un desafío para todos como escuela, porque el hecho de ver cómo las personas con discapacidad se enfrentan a un desafío y ponen en marcha estrategias que a veces no son necesarias para otros, pero sí para ellos, y con esas estrategias son capaces de revertir una situación, resolver una problemática, pensar hipótesis, dar ideas desde un lugar tan diferente de mirar el mundo y la realidad que es sorprendente y es enriquecedor para todos los demás que jamás lo hubieran pensado desde ese lugar ni se les podría haber ocurrido un proceso o una estrategia de apropiación tal como esa persona se vio en necesidad de desplegar. No sé si me explico, ¿no? Resulta enriquecedor ver esta posibilidad que otros tienen frente a los desafíos y que quizás el grueso del grupo esta posibilidad de realizar ese camino no lo tiene porque, bueno, con los estándares alcanza. Bueno, en relación al nivel institucional también quisiera decir que es importante ver cuál es el proyecto de la escuela que en este caso sería para nosotros la escuela inclusiva o la escuela integradora. Si existe en la ideología de ese proyecto el objetivo de incluir personas con discapacidad o si es solamente una obligación a la que se ven enfrentados porque así lo dice la ley, en el sistema educativo estamos con la política de inclusión total y se ven de alguna manera desafiados y presionados pero no está en la ideología de la escuela común incluir, aceptar y enriquecer toda esa institución con una diversidad de alumnos. Esto es importante. En este caso yo creo que es un posicionamiento también ético y que es importante más que el tema de las barreras arquitectónicas o de las barreras pedagógicas en esto de no sé, yo no sé, no estoy preparada para tener en cuenta que siempre es muy útil anticipar. Si trabajáramos con quizás algunos tiempos un poco más amplios que a veces no contamos con ellos porque por suerte las representaciones sociales de la discapacidad van cambiando y las familias vienen mucho con sus hijos con discapacidad a la escuela cosa que antes, años atrás, no sucedía a edades tempranas y por más compleja que sea la discapacidad de la persona se acercan a la escuela y quieren escolarizarlos cosa que antes no pasaba los chicos se quedaban en sus casas o venían a la escuela ya cuando eran muy grandes con ya pocas posibilidades de trabajar las matrices de aprendizaje que en edades tempranas son más flexibles y más absorbentes ahora se da esto de que socialmente se ha cambiado la representación de lo que es la persona con discapacidad y ir a la escuela es parámetro de normalidad tanto en la primera infancia como en la infancia y en la adolescencia por lo tanto no importa ya el diagnóstico sea de complejidad psiquiátrica organicidad diagnóstico genético cual fuera tenemos la suerte de que muchas veces las familias vienen a la escuela pública a pedir escolaridad escolaridad entonces tenemos una gran demanda mucha demanda mucha, mucha, mucha demanda y eso a veces es un poco problemático porque también la normativa vigente y la cuestión administrativa es bastante burocrática en ese sentido pero bueno por suerte el número de alumnos integrados crece crece en forma muy muy rápida entonces yo les decía que una estrategia interesante es anticipar anticipar al maestro o anticipar a la escuela la pregunta ¿ustedes quisieran se sienten capaces les interesa atravesar esta experiencia de integración de un alumno con discapacidad con nosotros la escuela especial que los vamos a apoyar y que los vamos a acompañar y está bueno que ese maestro que esa directora eligió que esa escuela se lleva el interrogante a su casa lo piensa lo madura se le va el miedo o elabora y después cuando vuelve ya vuelve con la decisión y sabiendo que tomar ese desafío lo va a enriquecer profesionalmente y lo va a poner frente a la posibilidad de formarse y de revisar sus prácticas como para estar a la altura del reto es interesante esta posibilidad de anticipar y es necesaria otro aspecto de la estrategia a nivel institucional es el tema de los tiempos de los acuerdos los espacios de diálogo este también a veces resulta un obstáculo sobre todo en el nivel secundario donde nos dicen nosotros no tenemos ningún inconveniente en integrar a los chicos ustedes vengan tráiganlos lo que no tenemos es tiempo para hablar con ustedes bueno si no tienen tiempo para hablar con nosotros entonces si tenemos un inconveniente porque los proyectos de integración como no estamos hablando todavía de una escuela inclusiva con una intención política que va acompañada de recursos financieros y que tiene en la escuela común los profesionales necesarios como para sostener cualquier persona con discapacidad y necesidades educativas complejas aprendiendo sin el apoyo de una escuela especial y de una maestra integradora no lo tenemos siempre tenemos que poner el sostén el andamiaje el soporte y el acompañamiento desde los profesionales que estamos trabajando en la escuela especial por lo tanto espacios de diálogo tiene que haber y muchos porque los acuerdos son un pilar fundamental de la integración escolar los tiempos de acuerdos para hablar con la familia y hacer contratos para acordar objetivos para acordar contenidos relevantes para el proyecto educativo de esa persona los tiempos y los aspectos a evaluar y además comunicar e informar todo esto a las familias es una cantidad de tiempos bastante significativa y una inversión del tiempo profesional lo cual es muy costoso tanto para la escuela especial como para la escuela común así que si no se dispone de tiempo para acordar y sostener los acuerdos hasta el momento de la evaluación la acreditación y la certificación que es donde empiezan los inconvenientes no podemos estar hablando de una institución que tenga posibilidades de estar realizando experiencias de integración escolar o de prácticas escolares inclusivas esto es así porque cuando no hay comunicación empiezan los conflictos entonces ahí esto de la metáfora del proyecto de integración la maestra integradora en lugar de ser la de la varita mágica que va a ayudar al chico a aprender pasa a ser demonizada como se tiene mucho temor a las denuncias por discriminación y a todo esto por lo general el conflicto no está puesto en el alumno se desplaza muchísimas veces hacia la familia y otras tantas hacia los profesionales de educación especial y muchas veces a la maestra integradora que es la que no hizo como debió no saludó no aceptó la taza de café no sabemos qué es lo que hace ahí adentro con el chico y todas estas cosas que resultan a veces persecutorias así que bueno nosotros los que estamos en educación especial siempre elegimos nuestras mejores profesionales para salir a integrar porque hay que ser además de sumamente flexible muy político muy hábil muy mediador para dialogar y acordar pero a la vez tener firmes convicciones en el sustento teórico pedagógico y no abandonar las convicciones hay que hay que tener la posibilidad de adecuarse a diferentes dinámicas institucionales de las más diversas culturas y estilos es entrar a una institución con sus propias leyes sus propias reglas sus propias normas su propia dinámica su forma de el poder como circula la autoridad como se ve el imaginario propio de cada institución y la docente tiene que rápidamente captar adecuarse y tener la posibilidad resolutiva de en el momento armarse y salir al frente con la propuesta que por lo general se espera de ella que aparte a el chico que la necesita y nosotros lo que estamos es trabajando fuertemente con nuestras maestras integradoras para que se incluyan a revisar la propuesta didáctica de la escuela común que nos parece que muchas veces es lo que está fallando y produciendo la exclusión bueno y mencioné a la familia la familia realmente es un capítulo aparte a mí me gustaría rescatar del tema de los acuerdos con la familia dos aspectos que me parece que son los más relevantes porque siempre llamamos a la familia para informarles lo que vamos a hacer o cómo va el aprendizaje o los resultados de las evaluaciones y muchísimas más para pedirles que nos traigan desde el ámbito de salud las certificaciones con los diagnósticos cómo va el tratamiento cuándo lo va a ver nuevamente el neurólogo y todo esto que funciona muchas veces como una presión sobre la familia y pocas veces invitamos a la familia a que venga y se siente con nosotros a pensar juntos sobre las capacidades y las posibilidades de su hijo y me refiero a preguntarle a la familia cosas tales como qué esperan ustedes de nosotros o qué esperan de su hijo en esta institución educativa qué esperan este año de su hijo en este aula en este curso en este nivel educativo de esa manera nosotros si los sentáramos a que nos cuenten y los escucháramos podríamos darnos cuenta de cuáles son las representaciones de esa familia sobre el aprendizaje de sus hijos y qué lugar ocupa la educación o el papel de la escuela o la formación de ese hijo en la vida de esta familia y vamos a encontrar de lo más de los más diferentes posicionamientos desde las familias que tienen muy altas expectativas y que están inadecuadas en relación a lo que puede en este momento aprender o rendir el chico como por ejemplo deseos de alfabetización donde no va a haber posibilidades hasta familias que no no les interesa o que no creen que la educación es una inversión a corto o mediano o largo plazo y que este paso por la escuela va a instrumentar a su hijo en este caso su hijo con discapacidad o su hijo con un fracaso escolar anterior y que le va a dar los recursos necesarios para resolver su situación vital en un futuro no muy lejano muchas veces te dicen no queremos que les pase a los chicos lo mismo que nos pasó a nosotros o que pero es como que no no tuvieron la suerte de contar con un profesional que los acompañe en un proceso de concientización donde puedan tomar conciencia de que la educación es una inversión y que le va a dar instrumentos como para poder vivir una vida de mayor calidad en un futuro y que además esa transformación del contexto familiar y del contexto comunitario va a posibilitar de que estas personas junto con todos los jóvenes transformen la realidad porque los que estamos ya con las edades que tenemos y otros mayores también vamos a vivir los últimos años de nuestra vida en la sociedad que las personas jóvenes y los niños que tenemos ahora en nuestras manos nos dejen para vivir por lo tanto es un compromiso de todos pero hay muchas familias que no confían en la escuela hay muchas familias que no confían en sus propios hijos y hay otras que tienen expectativas elevadas y los profesionales no nos tomamos el tiempo para escuchar a las familias muchas veces lo que hacemos es desde la escuela imponer pedir exigir resolver informar pero no trabajamos con estas expectativas y no trabajamos con estas representaciones por lo tanto a veces pasa que este alumno está ahí sentado en un aula donde nadie cree que es capaz de aprender ni la maestra porque ya hace rato que se hizo el legajo y que pidieron la maestra integradora y la maestra integradora no llega y mientras que no llegue la maestra integradora el chico está ahí y esta maestra que lo tiene ahí sentado no ve en él un sujeto de aprendizaje con autonomía o con posibilidades de pensar por sí solo y la familia tampoco entonces ustedes saben cómo funciona esto de las mutuas expectativas hasta que no llega alguien que lo posiciona en el lugar de sujeto de aprendizaje y que confía en que va a poder aprender y el alumno ve en ese profesional o en ese padre esperanzado la expectativa esto funciona en forma especular como el docente no tiene expectativa de que ese grupito aprenda la familia no tiene expectativa de que ese chico aprenda y hasta que no llega la maestra integradora que supuestamente será la que tiene expectativa de que aprenda o la que pueda transmitirle esta posibilidad de reposicionarse en el lugar de sujeto de aprendizaje actor activo en su proceso donde pueda desde algún lugar tirar cuáles son sus hipótesis ver sus procedimientos sus técnicas de apropiación y buscar por el lado de lo más interesante y lo que esté más o menos acorde a su nivel operativo su posibilidad hasta que eso no suceda no se va a posicionar en el lugar de sujeto de aprendizaje bueno el problema por ahí que yo veo en este momento porque las integraciones de los alumnos sordos funcionan de maravilla las de los ciegos también los chicos que están en silla de ruedas ahora están yendo mucho más a la escuela común y demás es el tema del retardo mental que es uno de los temas más grandes y la no alfabetización de los chicos y de los adolescentes con retardo mental sea en las escuelas especiales en las aulas de la escuela especial o en el caso de los alumnos integrados esto es como que falla y el 70% de nuestros alumnos con retardo mental son adolescentes ya no son niños y no son alumnos con síndrome de Down o con una etiología orgánica o genética son mayoritariamente adolescentes que han tenido una situación social familiar cultural de desfavorabilidad con una escasa estimulación lingüística probablemente una muy mala alimentación en su primera infancia con lo cual la exclusión no es solo escolar sino que también es social y como esto aporta a la subjetividad esta cuestión de la exclusión tanto en la sociedad como en el aula va creando una posición subjetiva se complica la posibilidad de alfabetización y en este caso estoy hablando de alfabetización en sentido amplio no solamente en aprender a leer y a escribir sino también en aprender a interpretar la cultura en la que se vive y en una alfabetización funcional que tenga que ver con poder manejarse en forma autónoma por la calle en la sociedad frente a los medios con la tecnología este es uno de los problemas que me parece que nos obliga también a los docentes de educación especial a revisar nuestras propias prácticas educativas porque muchas veces me ha pasado de ir y ver a los chicos como si estuvieran en penitencia de casi 15 16 años copiando hoy es día lunes 20 de mayo en este caso toca la nubecita porque hoy hubo nubecita y a veces un poquito de sol me llamo mi nombre es todo en imprenta mayúscula y después por ahí copiar alguna notita del pizarrón donde a los papás se les informa alguna cosa lo cual es ininteligible para ellos porque no lo pueden leer entonces yo me pregunto es como cuando nos ponían a poner ahí todos los días no debo portarme mal 10 renglones cuando me porté mal y qué manera de machacar sobre el no debo portarme mal porque es como que a los 15 16 años si no sabes leer y escribir ya estás bastante avergonzado por ese hecho y tener que repetir cosas que no entendés en el cuaderno de la misma manera todos los días es como yo decía constituye subjetividad esto es remarcarla recontra machacarla creo que realmente muy distinto sería si tomamos al grupo le preguntamos qué les interesa qué quieren ver qué quieren saber de todo lo que eligen tomamos algo una de las temáticas no sé el diario o ir al cine o algo que realmente tenga sentido para ellos les proveemos textos que informen seleccionados o elaborados por la maestra donde haya ilustraciones posibilidades de ir deduciendo entre números letras mensajes fotos qué puede llegar a querer decir esto qué puede decir acá siempre habrá en la grupalidad en la grupalidad alguien que tenga mayor idea de lo que significa y el otro podrá escuchar inventar problematizar lo que un compañero dice cuestionar decir lo propio y seguir una secuencia con sentido y significativa que los lleve a la posibilidad de interpretar ese texto o algún otro funcionalmente para qué sirve para qué me sirve poder leerlo qué utilidad tiene en lo que estamos hablando de lengua escrita ¿no? cuando en realidad también en la escuela el área de prácticas del lenguaje apunta más a lo comunicativo oral y tiene que ver con el sentido de la lengua con el objeto de comunicar algo y que esto que parece algo tan simple y tan sencillo generalmente las maestras lo dejan de lado y van a la lengua escrita porque es tradición y que difícilmente nos podemos despojar de esas tradiciones y machacan con lo escrito dejando de lado toda la riqueza de lo coloquial que puede traer el chico de sus contextos de pertenencia no toma ayer vi en la tele tal cosa bueno no, yo no me quiero poner muy dura con las maestras porque la verdad es que no tienen la culpa de todo es muy difícil llevar adelante un grupo de 30 alumnos sobre todo cuando entre los 30 hay chicos con trastornos emocionales severos en todos los niveles en inicial en primaria en secundaria pero si seguimos repitiendo en esa locura de de la inercia cotidiana los mismos métodos y recursos que sabemos que no nos van a dar resultado a veces nos ponemos perversos como la zorra que la invitó a la cigüeña sabiendo que no lo iba a poder tomar y seguimos con lo mismo seguimos con lo mismo seguimos con lo mismo y los chicos siguen con el machaque bueno ahora les voy a leer algunos números si les interesa porque siempre un poco de 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 cómo crecen las integraciones y los números en el distrito en Solano en Quilmes es ilustrativo y además es optimista porque me me puse un poco como seria con las maestras ¿no? les cuento yo estuve mirando un poco una progresión de los de los años desde el 2008 2009 2010 2011 no se las voy a leer todas pero la verdad que era era bastante interesante ver como por ejemplo en la escuela secundaria teníamos integrado un alumno en el en el 2010 en la escuela de discapacidad intelectual otro alumno en el 2011 que seguramente era el mismo y otro en el 2012 y actualmente a la fecha tenemos muchísimos más en el nivel secundario entre las tres escuelas de discapacidad mental que tenemos acá en Quilmes públicas estoy hablando siempre oficiales públicas tenemos 39 alumnos integrados en el nivel secundario con discapacidad motora 20 con discapacidad auditiva 40 y con discapacidad visual 55 el tema de la discapacidad auditiva me gusta rescatarlo porque la mayoría de los chicos están integrados en la escuela media 3 de la calle Corrientes Quintana y Corrientes en esa escuela hace más de 20 años que integramos adolescentes con discapacidad auditiva y es un logro muy grande tener en este momento una cantidad significativa de intérpretes muchos intérpretes siete en el turno mañana y en el turno vespertino ahí donde hay un solo alumno integrado sordo o dos o tres sea en el año que esté hay un intérprete pagado por el estado y ese es un logro enorme porque además de la maestra integradora que es la que se ocupa de las configuraciones de apoyo que antes eran las adecuaciones curriculares la selección de temas y demás poniendo la centralidad de la mirada en lo pedagógico que va una vez por semana a visitar tenemos tenemos todos los días en el horario completo la intérpreta que está haciendo el trabajo que las señoritas hacen ahora con esta charla que estamos teniendo y no es poco no es poco y fuimos el primer distrito que lo tuvimos y anteriormente estos intérpretes eran pagados por contrato por la municipalidad de Quilmes lo cual traía bastantes inconvenientes porque por ejemplo no cobraban en las vacaciones después no les renovaban el contrato hasta el mes de junio o mayo con suerte y había dos meses que los chicos no tenían intérprete bueno ahora nada de todo eso sucede es un logro importante y hay otras dos intérpretes más porque estamos haciendo diseños de trayectorias escolares más innovadoras creativas armando acuerdos con otras instituciones como por ejemplo la EMBA que es la escuela municipal de arte con el centro de formación laboral con la escuela agraria entonces armamos trayectorias donde los adolescentes que no pueden ir a la media tres que son sordos pero no pueden ir a la media tres porque no es la propuesta educativa más adecuada para su nivel intelectual y las herramientas que tienen para aprender en este momento no son adolescentes que se queden sin ir a la escuela secundaria o que no tengan una propuesta alternativa son adolescentes que tienen una propuesta alternativa en la escuela de arte o en la escuela agraria o en el centro de formación laboral y que se les arma una trayectoria original como si son un traje a medida única y también tenemos dos intérpretes que acompañan a estos chicos en la EMBA en el centro de formación integral en el centro de formación laboral y en la escuela agraria o sea que todo un logro tanto la creatividad como para aquellos alumnos sordos que no tienen un nivel intelectual acorde a la secundaria común como el logro de tener el intérprete no solo en la secundaria común sino también en la escuela de arte en la agraria muchísimo trabajo por parte de las instituciones el apoyo de la familia y también la decisión y el pago de los saberes del sueldo del estado a los intérpretes así que en sordos hay un gran avance existe también además de la maestra integradora y del intérprete el Melsa que es el maestro nativo de la lengua de señas argentina que es un sordo nativo que ha terminado la secundaria y que es contratado por el ministerio de educación de la provincia de Buenos Aires y capacitado se le da un margen de unos cuatro años para poder hacer su formación docente un magisterio y es capacitado por la misma dirección de educación especial para ser un referente de lengua de señas en la escuela de sordos y para hacer trabajos de alfabetización en lengua de señas con otros docentes con padres y con los mismos alumnos sordos así que eso es algo joyita todo completo la propuesta y el recurso humano y la evaluación de que todos estos alumnos han terminado la secundaria y muchos también están en la universidad porque ya a esta altura después de más de 20 años de integración en esa escuela sabemos que regresaron de la universidad muchos de nuestros alumnos así que es realmente un logro otra de las cosas que me parece interesante comentarles como logros es el trabajo en los centros de atención temprana del desarrollo infantil que antes se llamaban estimulación temprana por este cambio de paradigma que nosotros ya no nos centramos en el profesional que estimula a un chico con déficit sino que nos centramos en proveer un ámbito rico para el aprendizaje temprano y acorde en este caso sería una sala con un piso que no tenga obstáculos que no tenga riesgos que le permita desplazarse entonces es atención temprana del desarrollo infantil es la observación atenta y el diseño de qué provisión de objetos de elementos y qué trabajo se puede hacer con esa mamá o con esa familia para fomentar aprendizajes tempranos esto resulta muy preventivo y la mamá adolescente embarazada también concurre al centro de atención temprana antes de tener a su bebé y también resulta muy preventivo el hecho de hacer un espacio en su cabecita para esperar ese chico armar el ajuar ponerle el nombre hacer el álbum con las fotos y toda esta expectativa de la mamá previene tanto así como la buena alimentación y la posibilidad de amamantamiento previene futuros alumnos de la escuela de educación especial porque les explican a las chicas que se arman grupos de sostenimiento mutuo de los beneficios de la lactancia materna no solamente para el sostén físico y la inmunidad sino también para el sostén yoico y la fortaleza yoica de lo que significa la investidura de significado de la palabra la mirada el abrazo el sostenimiento y demás esto también es un logro porque se trabaja en red se trabaja en equipo con los hospitales con las salas de neonatología con las obstetras tanto en el hospital de solano como en el hospital de quilmes como en las salitas y las ginecólogas que trabajan en las salitas que van detectando las mamás adolescentes embarazadas y se arma toda una red de contención para poder hacer este trabajo con los chicos que después se los atiende hasta los tres años y se los integra a los jardines comunes este también es un trabajo que dura unos cuantos años y que nos ha dado frutos porque los chicos pueden ir al jardín común inclusive a veces sin maestra integradora lo cual es interesantísimo otra de las cosas por ahí dignas de ser mencionada y después ya si quieren les comento algo de la normativa o dejo un espacio para preguntas porque no quiero seguir hablando sola es el tema de los alumnos con retos múltiples o con multidiscapacidad que al comienzo les llamábamos multiimpedidos y que los definimos no como personas con una sumatoria de discapacidades sino como una configuración única de persona y bueno están los alumnos con sordo ceguera que tienen completamente obstaculizados los canales de comunicación y los alumnos que están en silla de ruedas con alguna otra discapacidad sensorial o intelectual y los alumnos con multidiscapacidad de origen neurológico bueno hemos tenido un trabajo riquísimo con estos chicos tanto en la escuela 507 de alumnos ciegos que se hizo cargo de la formación de docentes para abordar alumnos con sordo ceguera porque hace 10 años atrás no era ni para la escuela de sordos ni para la escuela de ciegos y no era para nadie y al final ese chico se quedaba además de sin la cobertura de salud que le corresponde porque los padres peregrinan y luchan con las obras sociales muchísimo también se quedaban sin la oferta educativa que les correspondía con la asociación Hilton Perkins se hizo una capacitación con la dirección de educación especial y se comenzaron a intentar modelos de abordaje para alumnos con sordo ceguera a través de diferentes formas se trabajó con las familias y bueno hemos tenido muchos logros y hasta alumnos que pensamos que no iban a acceder al braille y que no iban a poder alfabetizarse están leyendo y están integrados en la escuela como ya tenemos más de 10 años de trayectoria las chicas llevaron la experiencia a un congreso en brasil y de todas las experiencias que se presentaron la única que correspondía a una escuela estatal pública no paga y gratuita era la de kilmes así que eso fue un orgullo para nosotros porque en ese congreso que se hizo todos los abordajes que se presentaron muy interesantes pero todos de instituciones privadas y sumamente costosos en nuestro caso era de la escuela oficial así que para nosotros un orgullo y además se ve que vienen familias de países limítrofes con sus hijos discapacitados vienen a Argentina se instalan en el conurbano bonaerense y vienen a las escuelas públicas porque saben que acá les vamos a armar como sea una propuesta educativa de calidad y en sus países no cuentan con eso así que así como tenemos el IUNA que es nuestra universidad del arte llena de latinos de todos los países de América del Sur también tenemos las escuelas públicas de educación especial con muchos alumnos de países latinos porque en este país la oferta oficial contempla la complejidad de la discapacidad y además respeta los derechos educativos de todos eso para mí es muy importante y es digno de ser destacado bueno como sé que entre ustedes debe haber muchos terapistas ocupacionales sin duda hay unos cuantos y estudiantes de terapia ocupacional les quiero comentar que hay una normativa vigente de integración que es la resolución 4635 que es del año 2011 que derogó la anterior que era del año 2003 que contempla la posibilidad de armar dentro de un marco que es amplio y que nos permite jugar con un montón de variables adentro porque la verdad es que no dice ni cómo ni cuándo ni cuánto sino que plantea los objetivos y nos da a los profesionales la libertad de armar el proyecto en función de las necesidades del alumno contempla lo que aparece en la disposición 53 que todavía no se actualizó si bien era subsidiaria la normativa anterior no está derogada la posibilidad de acuerdos muy precarios con salud yo creo que ese es un déficit que tenemos porque los acuerdos los tenemos que hacer en el territorio en función de cada uno de los casos y eso es sumamente desgastante pero contempla la posibilidad de hacer acuerdos con salud para que entren a las escuelas asistentes personales para alumnos en silla de ruedas o que necesitan asistencia permanente para desplazarse por la institución y para ir al sanitario que pueden ser terapistas ocupacionales o pueden ser de otra profesión también pero que están pagados por la familia o por la obra social y acompañan al alumno haciendo trabajos no docentes porque el maestro integrador se dedica a la parte pedagógica y el asistente personal justamente a el sostenimiento y la asistencia del alumno en cuanto a sus necesidades físicas que no pueda realizar con autonomía en esta disposición aparte de esta figura que es el asistente personal existe otra figura que es el profesional privado no docente que sería lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar acompañante terapéutico destinado a alumnos con diagnóstico de alta complejidad psiquiátrica tiene que ser con un certificado médico que diga que el alumno tiene una enfermedad psiquiátrica y esto lo aclaro porque a veces las familias quieren que venga el profesional privado no docente que a veces es un terapista ocupacional a veces es un psicólogo a veces es una persona que ha hecho el curso la capacitación para acompañante terapéutico y quieren que esta persona esté presente en la escuela todos los días y en realidad el chico no tiene un diagnóstico psiquiátrico firmado por un médico psiquiatra o por una entidad pública ni tampoco tiene un certificado de discapacidad pero es este mito de que con el bastoncito presente todos los días ahí al lado va a prender y esta persona va a compensar lo que el chico solo no puede es un error porque los proyectos de integración tienen éxito justamente cuando el chico se puede ir despegando del soporte que le brinda el maestro integrador y el acompañante terapéutico pero bueno este también es un rol que dentro de la escuela puede estar presente el profesional privado no docente y se arma un expediente que es diferente al legajo común y se solicita autorización en el nivel central para que no haya inconvenientes por el tema de la responsabilidad civil la RT y todas las cuestiones que un profesional tiene que tener cubiertas cuando está en un ámbito escolar oficial no perteneciendo a la planta orgánica funcional de ese establecimiento perteneciendo a una obra social o a una entidad privada de salud y percibiendo honorarios por ese trabajo no por parte de la dirección de escuelas sino por parte de la institución a la que pertenece del ámbito de salud para mí es una situación precaria porque hemos tenido un crecimiento muy 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 importante tanto de profesionales privados en las escuelas como de alumnos con proyecto de integración y con profesional privado presente y dada esta situación debería haber acuerdos generales no que se arme individualmente cada vez un acuerdo con la familia profesional la obra social se eleve porque se multiplica la burocracia de manera interminable y esto resta tiempo porque no es fácil armar un proyecto de integración para un chico que tenga trastornos emocionales severos y un diagnóstico psiquiátrico complejo es muy difícil amerita por lo menos varias entrevistas de observación en contexto áulico evaluar las posibilidades de aprendizaje la propuesta del docente y recién después de un mes de trabajo se podría armar el proyecto pedagógico individual que puede serle útil para que tenga una inclusión real aprendiendo con calidad no para que esté ahí sentado y que él va por su lado la maestra va por el otro pero como cada caso individual hay que armar el expediente pedirlo burocráticamente y que se yo se termina siendo un trámite administrativo y el profesional privado no docente hace por su lado su trabajo la escuela oficial hace por su lado su otro trabajo y no da tiempo a realmente poder armar un trabajo que sea enriquecedor para todos desde el punto de vista interdisciplinario y transdisciplinario que es lo que realmente todos queremos que la persona saque el mayor provecho de tantos profesionales trabajando para su propuesta de aprendizaje y que los profesionales también podamos crecer así como se creció con la integración de los chicos con síndrome de Down porque ya se sabe cómo se va a responder ya nadie teme ya estamos en condiciones de poderlo hacer fluida y naturalmente también queremos poder hacer un seguimiento y sacar un aprendizaje de esta lluvia de chicos con trastornos emocionales severos que estamos integrando en las escuelas pero como los acuerdos con salud no están diagramados desde las políticas públicas sino que se van haciendo en el territorio en forma así individual toda esta burocracia no da tiempo a hacer el trabajo profesional como corresponde no sé yo creo que no no voy a decir nada más si quieren hacer preguntas o ¿vas a mostrar eso? sí quería mostrarles algo a ver iba a traerles un un videíto de de este trabajo que se hace con alumnos con multi impedimentos porque es sumamente interesante pero después decidí que no que ese no y traje un videíto que es lo que un grupo de maestras de la escuela 502 armaron para enseñarles a los alumnos el tema del 25 de mayo en el año del bicentenario entonces cuando a mí me preguntan pero ustedes ¿cómo hacen? pero nosotras no sabemos nosotras no estamos capacitadas para enseñarle a este alumno yo digo en educación especial se hace pedagogía igual que en que en educación y pedagogía especial pensaba ¿cómo explicarlo? a ver ¿cómo explicarlo? bueno es lo mismo que cuando vas a la carnicería y te pedís carne picada y te dicen común o especial no especial ¿qué es? es mejor la mejor entonces es un sándwich de jamón especial una pizza especial con más ingredientes y una carne picada de la especial bueno los recursos didácticos de la maestra de educación especial es ese el de mejor calidad ¿qué significa? que para que el chico se pueda apropiar de un concepto abstracto como es un concepto histórico y la línea del tiempo que es uno de los conceptos más difíciles de asir por su nivel de abstracción tiene que tratar de hacer una herramienta de la mejor calidad posible ¿qué quiere decir esto? que tiene que tener apoyo auditivo apoyo visual participativo que tiene que pasar por varios sentidos teniendo en cuenta las múltiples inteligencias que todos tenemos y no que somos solamente una cabeza y la fotocopia y copiar y copiar y copiar entonces como faltan cinco días para el 25 de mayo y a ellas les salió tan lindo yo les quería mostrar esto que es un ejemplo de las maravillas que hacen en las usinas creativas que son nuestras escuelas especiales las maestras cuando piensan para quién cómo cuándo y con qué así que bueno eso era lo vemos es cortito bueno si quieren mientras mientras tanto porque hay muchos y hay algunos que son muy largos y yo no quiero que se aburran si bien estamos cerca del 25 de mayo y todos somos ciudadanos si lo vamos a disfrutar ya está bueno yo no sé de cómo tienen pensado el espacio de preguntas y qué hora es y si ya los tengo a todos dormidos o si van a escribir papelitos va a circular el micrófono qué van a hacer hacemos circular el micrófono bárbaro ahí está Marité que nos va a ayudar entonces bueno si vos ves alguien que levanta la mano yo veo les aviso acá tenemos una colega la ves Marité te pido un favor si podés hablar con el micrófono así la gente que está mirándolo a distancia puede llegar a escuchar les pido no es una cuestión formal nada más acá queríamos saber cómo era la articulación con los centros de formación profesional un poquito brevemente sí sí bueno los centros de formación profesional antes pertenecían a la dirección de adultos era adultos y formación profesional ahora son independientes de la dirección de adultos la articulación con los centros de formación profesional se hace artesanalmente en cada territorio en función de necesidades e intereses de cada uno de los alumnos y las familias la directora va al centro de formación profesional más cercano o al que le queda bien a la familia o al que el chico le interesa según la profesión que se enseña y se arma un recorrido que puede ser zigzagueante o puede ser ahí solamente y se lo sostiene en principio con maestra integradora y después se intenta dejarlo solo hasta que pueda lograr la certificación porque el tema es que como nosotros en educación especial somos modalidad del sistema educativo no somos nivel del sistema educativo tenemos la suerte de que no somos parasistemáticos como hace unos años atrás que ni siquiera pertenecíamos al sistema público de educación ahora pertenecemos pero no podemos certificar aprendizajes y entregar un certificado oficial que al chico o al adolescente le sirva para presentar en algún lugar entonces necesitamos sí o sí incluirlos para que el chico tenga su certificado oficial como corresponde cuando termina de cursar entonces se hace así de a poquito de a uno en el nivel de supervisores trabajo yo con mis pares inspectores a veces cuesta mucho otras veces no porque el tema de la inclusión total a veces es discursiva nada más en algunos territorios de la provincia de buenos aires y es como que creen que ese alumno es nuestro no es un ciudadano más que es alumno del sistema educativo y nosotros vamos a armar un acuerdo y articular con ellos para que entre todos podamos sostenerlo incluirlo en el sistema educativo común a veces creen que es un alumno nuestro que les va a causar inconvenientes bueno la verdad es que se sorprenden a veces de los resultados porque nuestros alumnos a veces tienen la suerte de haber pasado por la escuela especial que ha hecho diferencia en sus vidas y que les ha dado la posibilidad de actuar con autodeterminación con autonomía elegir ir ahí a recurrir en las herramientas disponibles que sabe que tiene que conoce y que las tiene disponibles para cada vez que las necesita adecuarlas a cada situación y se sorprenden de ver a veces cómo en el centro de formación profesional funciona un alumno de educación especial ágilmente porque ha pasado por pretalleres cosa que muchos otros chicos no tienen la suerte de pasar por pretalleres de aprender a manejar la mano como herramienta herramientas simples herramientas complejas técnicas de producción utilizar materiales cambiar las técnicas de producción a otros materiales parecidos pero diferentes y una serie de cuestiones que en tantos años de escuela especial la tienen pero la articulación no está hecha ni dada sino que hay que hacerla así con diálogo con trabajo con acercamiento con las familias y con las autoridades de los centros de formación profesional y los supervisores es así nada hay instituciones como por ejemplo el CECLAS que hace la selección y que trabaja a nivel provincial existen instituciones que trabajan así organismos pero a veces no se concretan más que las evaluaciones no hay mucho acercamiento o hay en algún lugar de la provincia y en otro no tanto depende del trabajo y de los actores en este momento en el centro de formación laboral tenemos 37 alumnos integrados en integración laboral en empresas en comercios en este momento tengo presente un chico que hace un curso de colorimetría en una pinturería que es una fábrica de pintura para automotores que está haciendo un excelente aprendizaje y un muy buen trabajo pero esos chicos esos 37 jóvenes que trabajan acompañados por dos maestros de integración laboral que también son terapistas ocupacionales que nosotros los llamamos MIL la sigla es maestro de integración laboral son no de los centros de formación profesional que empezamos a articular recién este año el año pasado son del centro de formación laboral de Quilmes que pertenece a la escuela especial si yo quería saber qué tipo de certificación se le está dando a los alumnos que finalizan la secundaria en la escuela común con proyecto de integración no, no se les da una certificación oficial la misma que se le da a los a los otros alumnos y los habilita para un estudio superior sí, sí, sí sí porque si hace la trayectoria en la escuela secundaria se le da esa certificación firmada por el director de la escuela secundaria por acá hay otra pregunta yo quería preguntar si en el caso de que la escuela una escuela integradora no una escuela integradora integra un chico y el chico puede integrarse o sea tiene una buena integración con el grupo pero no llega a cumplir los objetivos del grado ¿qué pasa con ese chico? si se queda en el mismo grado pero va a tener una nueva integración o sea una nueva adaptación con otro grupo ¿cómo se maneja? mira los equipos intervinientes tienen que evaluar los contenidos pedagógicos lo que se acordó como objetivos para que cumpla es lo que tiene que cumplir porque el hecho de estar integrado no significa que tiene que pasar al año siguiente puede estar con un proyecto de integración y no tener promoción no haber logrado los objetivos y no tener promoción ¿qué pasa con ese chico que se tiene que volver a adaptar a un nuevo grupo? y lo que pasa es que la integración escolar es para aprender en la escuela estamos para que pueda acceder a aprendizajes de calidad no es una inclusión social como la que se puede plantear en un club o en un lugar de recreación o en no sé en otro tipo de de instituciones la institución escuela está para promover aprendizajes y si no se evalúan los aprendizajes habrá que hacer una evaluación general de todo el contexto que pasa con lo social que pasa con la familia que pasa con el vínculo con los pares con el grupo de pertenencia pero si vamos al caso que estamos trabajando para promover aprendizajes y el tema de los aprendizajes no va a veces se decide una repitencia o a veces si la estrategia de integración no está resultando estamos lejos de poder decir que va logrando autonomía o que con el apoyo de la maestra integradora va promoviendo aprendizajes siguientes los equipos que intervienen discuten la posibilidad de elegir otra estrategia educativa más adecuada así que si ya repite y al año siguiente continuamos con la no acreditación de aprendizajes probablemente a veces se decide que pase a la escuela especial y que trabaje o intente aprender en la escuela especial y eso no quita que alguna vez pueda volver a la escuela común este año se estuvieron haciendo integraciones de unos ocho chicos todos juntos que pasaron de la escuela especial a la escuela común directamente a quinto grado y con la posibilidad de que ingresen a la escuela secundaria ya armando puente con la escuela secundaria desde antes de que egresen de la primaria y la verdad que es sorprendente porque las maestras y las directoras no podían creer y dicen ¿qué hace este chico en la escuela especial? ¿cuántos años que está en la escuela especial? lee mejor que los que tenemos acá lee mejor que los nuestros a veces los chicos van a la escuela especial y de ahí no salen más y otras veces van a la escuela especial y ahí se nutren toman contacto con sus limitaciones también con sus posibilidades se arman y después trabajando mucho no solamente con las barreras de los chicos y de sus familias sino de nuestras propias docentes que no los quieren largar y de las otras docentes que tienen el juicio previo de que no va a poder porque por algo no pudo antes y qué sé yo qué y a veces intentamos retornarlos con estas trayectorias zigzagueantes y resulta exitoso porque no es poco un grupo de ocho y otro grupo de cinco pasarlos de una escuela especial que en este caso es la escuela de la costa del río de Quilmes que es una escuela que no tiene prácticamente chicos con síndrome de Down debe haber un solo alumno todos son chicos que han tenido situaciones sociales y escolares que los llevaron a esta realidad y ahora están volviendo a la escuela común con posibilidades de hacer una secundaria y bueno me fui de la de la pregunta tuya pero bueno a veces tiene que repetir y repite Hola yo le quería preguntar qué pasaba ante la situación que yo quiera ir a anotar un chico con discapacidad de una escuela y me digan que es la que le toca digamos por la zona y que me digan que no hay que no hay matrícula o que la matrícula de la escuela está llena qué se hace ante esa negativa digamos la verdad es que desde que yo estoy trabajando con las escuelas oficiales la escuela estiró yo soy testigo de que ampliaron la propuesta flexibilizaron profundizaron hay muchísimos más alumnos el doble o el triple que hace 10 años atrás lo he podido ver pero también veo que a veces hay 16 alumnos en un grupo de chicos con retardo mental y que el tema de la propuesta personalizada individualizada y de respetarle sus tiempos y de ver por dónde van sus sus razonamientos y con qué herramientas cuenta y toda esta cuestión se complica se complica y mucho y tenemos edificios que se fueron mejorando de a poquito y otros que no tanto que a veces han sido casas casonas y son aulas muy pequeñas y la verdad es que a veces te dicen que no tenés vacante y es verdad que no hay lugar donde no tenés vacante no tenés forma ni posibilidad de incluir un chico más en ese aula la verdad es que creo que esta estrategia de devolver a la escuela común a 8 chicos a 5 chicos y a todos aquellos que puedan intentar una trayectoria en la escuela común que generalmente tiene edificios más confortables aulas más amplias y bueno y es donde el chico tiene que estar libera nuestras atiborradas aulas de educación especial que se llenaron de chicos porque también esta práctica derivacionista que se hizo durante tantos años en forma tan reiterada hizo que se llenen las aulas de la escuela especial y bueno a veces no hay vacante es así es un límite es lamentable pero es así entonces habría que ver todos aquellos que ya no necesitan estar en la escuela especial que vuelvan a intentar un trayecto en la escuela común y liberar vacantes porque si no el número crece 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 no lo que pasa es que no puede ser en realidad a veces no hay vacante en la escuela común el derecho de la persona con discapacidad a la inclusión no es mayor que el derecho de cualquier persona a la inclusión es igual pero yo creo que el hecho de tener necesidades educativas derivadas de la discapacidad hace que podamos trabajar con la posibilidad de que se rebea porque no no te puede una escuela decir que no lo va a inscribir por la discapacidad porque ya a esta altura con los lineamientos de la política educativa que están en este momento desde hace ya varios años trabajando con las autoridades los supervisores los directores no debería haber nadie que te diga que no hay vacante porque la la persona que se está inscribiendo tiene discapacidad ahora si no hay vacante buscaremos en otra escuela que tenga grupos más reducidos y donde haya vacante y se pueda trabajar mejor pero porque no hay vacante para nadie no es porque tiene discapacidad que no hay vacante para esa persona sino bueno cada uno sabrá lo que lo que puede hacer se puede recurrir a la superioridad ver a los a los supervisores hay otros dispositivos sociales que se pueden la pregunta me imagino que viene porque una compañera la otra vez trajo una nota en la que unos padres denunciaban estas estrategias institucionales que bueno que por ahí si tenían las instituciones vacantes y se daban cuenta los padres porque habían dejado ingresar a otros estudiantes y no a estos padres con niños con alguna discapacidad como que había una suerte de estrategia bastante segregadora por supuesto encubierta con esta idea del cupo me parece no sé si tiene que ver con esto porque yo no la veo pero pero bueno puede ser que se den esas situaciones entonces vos decís que la instancia sería la supervisión o ir a reclamar a a donde a a las autoridades del distrito sí en este momento las autoridades del distrito están sumamente conscientes de 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 la necesidad de recurso humano en educación especial de la necesidad de recurso edilicio en educación especial de nos están equipando instrumentando aumentando los recursos y son todas herramientas que se nos dan para que podamos realmente tomar a todos y yo creo que si si llegan a a tomar conocimiento de una situación como esta van a tomar medidas porque obviamente no no es admisible a esta altura del trabajo que que a una persona le digan que no que no hay vacante cuando en realidad hay porque bueno serán cuestiones éticas e ideológicas de personas puntuales que a veces sucede y que hay que seguir trabajando con esas personas porque bueno lamentablemente no han tenido la posibilidad de darse cuenta todavía a veces pasa acá en Quilmes necesariamente un estudiante con discapacidad tiene que pasar por la escuela de educación especial no 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 necesariamente está bien bueno quedó claro a veces te dicen primero tiene que venir la maestra integradora a la escuela especial la vacante no no es así no es así no primero se inscribe al alumno y después se piden los recursos que sean necesarios pero primero se inscribe al alumno buenas noches yo soy profesora de educación física trabajo en la escuela de integración pero soy de capital pero igual conozco todo el trabajo que hacen ustedes tanto la supervisión como los profesores integradores o maestros integradores es espectacular porque realmente es un trabajo en equipo que a pesar de las resistencias que tienen los docentes o tenemos los docentes frente a chicos con capacidades diferentes este año en séptimo grado se recibieron chicos ocho chicos integrados y uno de los chicos salió mejor amigo mejor compañero no sé lo que fue espectacular nunca nunca había visto una cosa así y realmente eso es integración se logra pero sí o sí trabajando entre todos y estando acá como están todos ustedes como estoy yo así que bueno era eso muchas gracias me parecía que han dado pero no sí si la pregunta es si el terapista ocupacional que está trabajando como asistente personal puede trabajar otras incumbencias pertinentes al rol del terapista ocupacional en esas horas que está en la escuela y quien te lo va a prohibir digo yo no sé quien te va a decir no, no te excedas no te no te no porque la verdad yo creo que la formación de un terapista ocupacional excede tiene muchísimos recursos el terapista ocupacional excede esto de asistir personalmente a trasladarse dentro de la de la escuela y asistirlo en el baño el terapista ocupacional tiene muchos más elementos estrategias creo que tiene un abanico infinito de recursos y de posibilidades tanto sea de evaluar en diferentes contextos como para optimizar su autonomía personal como la posibilidad de ofrecerle al docente recursos de juegos y de cosas que no solamente van a beneficiar al alumno integrado al cual está asistiendo sino también a todos los demás a mí me parece que es un lujo un terapista ocupacional trabajando como asistente personal es pobre la normativa que dice en marca qué es lo que tiene que hacer porque justifica la presencia de un profesional para asistir en el sanitario pero nosotros elaboramos nuestro rol profesional y nuestro rol de terapista ocupacional desde todos nuestros lugares nuestras riquezas personales nuestra creatividad nuestra formación profesional lo que pensamos que el otro espera de nosotros lo que nosotros pensamos que podemos dar este juego de mutuas expectativas y si hay posibilidad de trabajar en equipo con el docente para el bien de este chico y también para enriquecer al otro yo creo que ¿por qué no? porque también es trabajo de ustedes como terapistas ocupacionales mostrar al docente de escuela común al director de escuela común y al sistema educativo en general cuál es la formación del terapista ocupacional cuál es la capacidad qué tantas cosas puede proponer hacer y brindar un terapista ocupacional en una escuela común y esta es una oportunidad de poder mostrar y bueno y de trabajar en forma conjunta para ser reconocidos y que en un futuro quizás esto que yo decía del sueño de la escuela inclusiva todas las escuelas comunes tengan su terapista ocupacional o tengan su equipo de profesionales y no necesiten el andamiaje de la escuela especial para chicos que podrían sin un proyecto de integración estar incluidos porque la escuela tendría ya en su seno un montón de profesionales para facilitar la inclusión pero también es un trabajo de ustedes que bueno en este momento con esa disposición pueden entrar y también pueden mostrar un montón de capacidades profesionales que sé que tienen es mi forma mi punto de vista no es algo que corresponde a la normativa no nosotras queríamos saber cuando dentro de la escuela especial egresa el chico digamos culmina satisfactoriamente y puede ir a un centro de formación laboral que es lo que determina que ya está en condiciones de egresar digamos bueno lo que determina es el manejo de las técnicas de producción de las herramientas complejas el haber pasado ya por todas las ofertas pre laborales y trayectos laborales que existen en la escuela primaria digamos y también a veces la edad y los intereses nosotros tenemos una estructura modular en la formación pre laboral y laboral el módulo cero que es el trabajo con el esquema corporal la mano una cosa más de educación inicial que tiene que ver con un periodo de tiempo que puede ser de un año o dos años y después la estructura modular continúa el módulo uno dos y tres sin una predeterminación de tiempo donde hacen trayectos pre profesionales y trabajan técnicas de gestión que serían las tecnologías blandas técnicas de producción manejo de materiales y manejo de herramientas durante el tiempo que sea necesario para cada uno de los chicos que están haciendo los trayectos y después tenemos el nivel superior que son los trayectos profesionales que son ya no módulos básicos sino módulos orientados hacia familias de profesiones donde el uso de herramientas se va complejizando la herramienta que le enseñan a utilizar pueden ser ya eléctricas y también se van complejizando las técnicas de producción y bueno cuando ya la escuela primaria le ha dado toda la oferta de la que es capaz a ese chico y maneja estas técnicas estaríamos en condiciones de que sea evaluado por la terapista ocupacional y egresado e incluido en el centro de formación laboral que ya a partir del año pasado no va a enfocarse solamente en la formación laboral sino que se va a enfocar en una formación integral y va a incluir el eje de la formación ciudadana y el eje de las áreas del conocimiento para que no deje de aprender todo lo que sea digamos académico y que pueda seguir ejercitando lo de alfabetización que pudo haber adquirido para que no lo pierda profundizando la alfabetización cultural y también el eje del trabajo que es continuar con esto de la producción el servicio el manejo de las herramientas ¿podemos tratar de ponerlo o no te parece? bueno las tres preguntas y vemos si cerramos con esto ¿cuál es el video? ¿es el que está arriba? ¿este? ¿acto de los tres años de los tres años sí puede ser ese y el siguiente o si no el otro de hace 200 años y después o sea menos el del medio esos dos sí bueno gracias bueno quería preguntar acerca de los chicos discapacitados que llegan a instituciones en el caso mío estoy en nivel inicial ¿sí? entonces hablando de esta cuestión de grupalidad ¿no? a veces se hace casi siempre muy difícil llevar adelante actividades por la dinámica misma que tiene el nivel ¿sí? en el caso del jardín que estoy yo en el turno mañana hay una maestra integradora para una nena down ¿sí? el tema es que va una vez cada 15 días o sea es así el régimen o el periodo quien lo marca y en el caso de que se necesite más personal no sabemos cómo se gestiona o sea para que vengan más seguido no sé si es una cuestión de presupuesto no la verdad que desconocemos pero sí por ejemplo todo el personal está afectado a estos nenes que tienen estas necesidades pero no se llega o sea y tampoco tenemos las estrategias correctas como para beneficiar el aprendizaje de ese nene esa es la situación que se está viviendo por lo menos ahora en el nivel sí en el nivel inicial hay muchísimos chicos integrados y hay muchos chicos también con trastorno generalizado del desarrollo integrados porque si hablamos de chicos con síndrome de Down ya no generan tanto desconcierto como los chicos con TGD mira la cuestión es que los recursos humanos vienen después de mucho pedirlos y por una cuestión de reparto del presupuesto distrital en los distintos niveles vienen cuando ya tenés la lista de los alumnos potenciales frente a los cuales ese docente va a estar o sea que siempre vienen después de que los alumnos ya están no te no te van a dar un recurso humano por si el año que viene tenemos más alumnos para incluir que siempre tenemos más alumnos para incluir entonces esta situación hace los cuellos de botella y hace que durante un año y a veces más las maestras integradoras estén sobrecargadas otra situación que hace eso es la mentalidad inclusiva que nosotros fuimos fomentando en todos los docentes y por lo cual a veces no les permitimos dejar chicos sin atención o fuera de la mirada entonces ocurren estas cosas se hacen cargo de más chicos de los que pueden porque el tiempo físico no alcanza y esto es un arma de doble filo porque bueno si bien el chico no está abandonado porque está la mirada de la integradora esa presencia tan espaciada crea expectativas que después no se cubren en los docentes o en el jardín y se hace un trabajo deficitario la otra posibilidad es ponerlo en lista de espera pedir el recurso humano con la lista de alumnos potencial y esperar a que venga el recurso humano al año siguiente y dejarlo sin nada no sé no sé si es cierto que es una cuestión administrativa burocrática presupuestaria sí sé que en este distrito están sobrecargadas las maestras integradoras porque Quilmes tiene un cinturón de lo que es todo el conurbano bonaerense muy superpoblado tiene la ciudad de Quilmes mucha población Solano tiene muchísima población en Solano hay muy pocos jardines oficiales públicos dos creo que hay para todo lo que es Solano hay muchos jardines privados muchos de los cuales todavía no tienen el número de Día Prejep por lo tanto no son oficiales sino que son iniciativas particulares donde los chicos se matriculan y van porque le queda hacer y bueno nosotros vamos a todos esos jardines a los privados a los públicos a los oficiales con número de Día Prejep a los otros que no tienen yo siempre les digo eso no los atiendan chicas no vayan no es una escuela oficial y bueno la otra posibilidad es dejar a los chicos solos sin atención o hacer esto que no está bien pero es lo que hay no sé mientras tanto también te digo vos como maestra jardinera o como profesora de educación inicial ¿cuál es el objetivo del nivel inicial en cuanto a lo que es educación? ¿es alfabetizar? no es la socialización el juego vos esto lo sabes sí sí yo creo que el tema del TGD sí amerita la presencia del acompañante terapéutico y bueno y que igual todos esos alumnos forman parte de la diversidad del grupo son alumnos del jardín son alumnos de la escuela son alumnos de la docente y las estrategias de juego y de la dinámica y todo lo demás tendrás que hacerte ayudar por la preceptora tienen una preceptora de lujo que le ayuda a todas las maestras cuando no está la integradora y sí es así no es fácil es así pregunta si hay programas de capacitación docente en la formación docente de base ahora hay hay algunos talleres de integración en la formación docente de base de las escuelas especiales y de las chicas que estudian el profesorado especial hay también ahora en las comunes hay algunos talleres y en el centro de investigaciones educativas hay cursos de didáctica de las diferentes disciplinas a donde pueden ir las maestras especiales y las maestras comunes también ahora en esta región que abarca Varela Berazategui y Quilmes el de didáctica general está desierto de educación especial pero esa capacitación es una una capacitación que sería factible para docentes ya formados que vayan a completar su capacitación por ejemplo en el centro de investigaciones educativas y donde puedan compartir un espacio de trabajo conjunto y de articulación teórico práctica con docentes de educación especial y mezclados con docentes de educación común y debe haber propuestas privadas también bueno ya es casi las 8 así que si mi pregunta es cortita buenas noches buenas noches mi pregunta es si las docentes especiales trabajan con el diseño curricular o sea con el diseño curricular mismo para todos o si se basan en otra no 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 el diseño curricular es el de la ley de educación vigente que es la 26.206 educación nacional y la provincial 13.688 ese diseño curricular es el mismo para todos para todos los niveles y modalidades y la docente de educación especial trabaja con ese diseño y si ustedes lo leen es muy interesante es un diseño que no 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 se lee de una sola vez no es para hacer una lectura lineal y la introducción a las áreas por ejemplo al área de prácticas del lenguaje tiene conceptos tales como la diversidad cultural y lingüística la complejidad del sujeto que yo mencioné estos conceptos hoy un poco y si el docente de escuela común lee esa introducción al área de prácticas del lenguaje se va a dar cuenta que su provisión didáctica tiene que estar dirigida a ese sujeto complejo que está mencionado en la introducción del ARI que todos los alumnos con discapacidad están incluidos en esa descripción del alumno al cual va dirigida la práctica docente por lo tanto sería inadmisible que me digan no está preparado para no estoy preparado para porque la complejidad del sujeto del educando y del alumno que tiene ahí sentado es abarca toda la diversidad y y el atravesamiento social cultural lingüístico y también la complejidad de la discapacidad esto no quiere decir que lo vamos a dejar solo pero tampoco puede decir que ese no es alumno délico que no pasa por las necesidades de cualquiera de los alumnos que bien le puede tocar que esté sentado en su aula y el diseño es único no hay currículum especial gracias bueno vamos a aprovechar que parece que anda a ver ¿tiene sonido? ¿tiene sonido? no, los otros tienen sonido este no ¿quieres contar algo? este sí este es un un material didáctico que armaron para para alumnos de la escuela 502 en en el mes de mayo hace dos años atrás para el tema del bicentenario que me pareció una herramienta muy rica por lo visual por lo claro por lo contextualizado ilustrado donde está la palabra y la imagen y bueno este es uno de un grupo de audiovisuales este no tiene sonido porque va trabajándolo la maestra con el grupo y hay otros que tienen un minué o que tienen sonido donde también se ve yo pienso que una herramienta como esta ayuda a construir lo que es un contenido histórico que sería mucho más difícil sin sin estos estos apoyos como la letra imprenta mayúscula las imágenes la dinámica de lo que es una una herramienta y también una herramienta audiovisual digo ¿no? con la tecnología que se hace entretenido y que me parece que cualquier maestra puede armar un un recurso como este no es tan difícil y no es diferente a lo que una maestra arma para sus para sus alumnos en una escuela común digo como herramienta como recurso didáctico como apoyo visual lo que tiene de bueno es que después en el en el siguiente porque forman un grupo de cuatro o cinco que es para trabajarlo a lo largo de todo el mes de mayo avanzan en el tiempo hasta nuestro contexto presente donde hacen el contraste con los entretenimientos las vestimentas y y las comidas y las otras cosas de las cuales nosotros disfrutamos ahora en el presente en contraste con lo que lo que lo que se hacía antes está la contextualización en el mapa lo espacial lo temporal todo lo que tiene que ver con las costumbres el contraste del pasado y del presente el paso del tiempo sobre los edificios sobre las vestimentas les vuelvo a repetir les iba a traer de los alumnos con multidiscapacidad y me pareció que eso sí es ilustrativo y además es muy impresionante y es muy rico también porque así como los terapistas ocupacionales van a la familia a evaluar el contexto familiar y cómo funcionan en su casa los chicos también las maestras de chicos con multidiscapacidad van a funcionalizar el tema de la comida la higiene la vestimenta las actividades de la vida diaria en la casa y van a la familia y todo esto es muy rico y es interesante pero ustedes saben de esto y saben mucho y por ahí a veces lo que la maestra hace o tiene que hacer es esa cosa de que no sabemos qué no sabemos cómo cómo le ayudamos o cómo se puede y es así igual que cualquier otra maestra que se pone un día a pensar armar a crear a ponerlo bonito a buscar la letra más adecuada las ilustraciones que sea dinámico que tenga anclaje en el contexto del presente que ayude con imágenes a construir eso tan abstracto que es el paso del tiempo que tenga que ver con lo que estamos viviendo pero también con lo que fue que el chico quede atrapado o con la imagen o con la música y me pareció ilustrativo porque bueno es esto no es otra cosa lo que hacemos en educación especial es esto esto bien hecho y con eso los chicos aprenden todos los que pueden aprender solos también aprenden mejor con este tipo de herramientas bueno debido a la hora tendríamos que ir retirándonos así que quiero volver a agradecer a Susana y a todos los que vinieron y bueno como se habrán dado cuenta la idea de este espacio es problematizar generar preguntas reflexionar colectivamente así que los esperamos a nuestro próximo encuentro que no tiene nada que ver con este en alguna medida pero por otro lado sí porque el interés está centrado en la discapacidad como problema social como comentó hoy Susana así que les agradecemos a todos y muchas gracias por haberme escuchado tan atentamente durante tanto tiempo gracias y y Gracias por ver el video.